Y otra vez, desde JCC Producciones, las fanidosas y los sinámicos Te entregué mi vida entera, mi corazón yo te lo di Pero a ti no te importaba, te burlaste de mi amor El amor que yo te di, un amor puro y sincero Sé que nunca olvidarás, el amor que te ofrecí ¿Cómo puedes burlarte de mi amor y corazón? ¿Cómo puedes burlarte si todo mi amor yo te lo di? ¿Cómo puedes burlarte de mi amor y corazón? ¿Cómo puedes burlarte si todo mi amor yo te lo di? Y para todos soy ingrato Como tu concierto Y mira, mira, mira Te entregué mi vida entera, mi corazón yo te lo di Pero a ti no te importaba, te burlaste de mi amor El amor que yo te di, un amor puro y sincero Sé que nunca olvidarás, el amor que yo crecí ¿Cómo puedes burlarte de mi amor y corazón? ¿Cómo puedes burlarte si todo mi amor yo te lo di? ¿Cómo puedes burlarte de mi amor y corazón? ¿Cómo puedes burlarte si todo mi amor yo entero a ti? Mi plan yo cierre el nivel Dale con más fuerza el negrito ¿Cómo puedes burlarte de mi amor y corazón? ¿Cómo puedes burlarte si todo mi amor yo entero a ti? ¿Cómo puedes burlarte de mi amor y corazón? ¿Cómo puedes burlarte si todo mi amor yo entero a ti? Y para Radio Ritmo Escuchamos Bolivia ¿Cómo puedes burlarte de mi amor y corazón?